Hoy en Paseo Móvil presentamos 2 accesorios de lujo de la marca MUJO MUJO es una empresa holandesa que fabrica accesorios de lujo para algunos smartphones y dispositivos móviles tales como fundas de piel y guantes con soporte a pantallas capacitivas de hecho hace un tiempo hicimos otro video de MUJO sobre unos guantes fabricados en piel de primera calidad video que puedes ver con el enlace que te dejo en la descripción y ahora en este 2019 te mostraremos una funda para iPad mini y uno de los nuevos modelos de guantes ahora de neopreno que el fabricante ofrece con envío internacional a casi cualquier parte del mundo el material del que están hechos es una tela que podemos denominar como tipo deportiva y si bien están orientados primordialmente para protegerte del frío el hecho es que existen varias circunstancias en las que unos guantes pueden servirte MUJO ofrece varios tamaños de guantes y en el sitio web encontrarás una guía para poder elegir el tamaño más adecuado para tus manos por su parte los guantes son fáciles de colocar y se ajustan muy bien a tus manos en general son cómodos y prácticamente se sienten como una segunda piel el neopreno con el que están fabricados es de muy alta calidad aunque debo decir que son significativamente más económicos que los guantes de piel que también ofrece MUJO en su sitio web además gracias a unas pequeñas rayas de material antiderrapante el cual simula un poco la textura en la yema de los dedos permite que puedas tomar y manipular cualquier objeto sin que el neopreno resulte demasiado resbaloso y es que su principal encanto es que cuentan con un material entrelazado en la tela el cual permite que puedas superar la pantalla de cualquier celular o tablet casi como si no estuvieses usando guantes y a diferencia del modelo de guantes en piel que analizamos antes ahora resulta mucho más fácil usar la pantalla de los celulares y hasta escribir con relativa comodidad algo que es posible gracias a que MUJO ha mejorado su sistema textil y ahora el área capacitiva es mucho mayor que en sus guantes pasados si bien se requiere algo de práctica para escribir con la misma velocidad a la que escribiría sin guantes la verdad es que se pueden alcanzar velocidades de escritura bastante altas gracias a la ergonomía de estos nuevos guantes de MUJO además de que están muy pegados a la piel y esto facilita el agarre de cualquier smartphone que tengas y como es evidente estos guantes pueden servirte perfectamente para otras circunstancias como lo ves manejar especialmente si vives en zonas de alto calor tu volante estará siempre caliente por lo que gracias a los guantes de MUJO resulta cómodo e indoloro y permite un buen agarre sin importar el material del que esté hecho el volante de tu auto pasemos ahora con la funda de piel para iPad mini la cual está en un formato tipo sobre y protege tu iPad de caídas y de la suciedad externa por cierto en cuanto a las fundas MUJO ofrece varios colores en su sitio web y el hecho es que están fabricadas artesanalmente algo que se puede apreciar en las costuras de la parte inferior y se utiliza piel de primera calidad proveniente de Marruecos por lo que estamos ante un producto totalmente premium que incluso cuenta con un certificado de autenticidad además yo te garantizo que este tipo de accesorios siendo de material premium te pueden durar por años personalmente me encantan las cosas de piel y de hecho no utilizo habitualmente mis primeros guantes MUJO los cuales después de casi 3 años no muestran signos de desgaste ni de coloración el precio en el caso de ambos accesorios es de 41 euros unos 850 pesos mexicanos y no olvidemos que MUJO es una de las marcas profundas premium con más renombre a nivel mundial esperamos te haya gustado este video así que suscríbete y síguenos en redes sociales porque esto es pasión móvil no olvidemos que el día igual y 15 16 Gracias por ver el video.